hoy te traemos un programa que te aportará gran valor espiritual nos acompaña diógenes martínez intelectual filósofo y gran maestro del minimalismo en nuestro país así que ven acompáñame a conocerlo y a aprender que mientras menos tenemos realmente tenemos más personalidades hola muchas gracias por esta visita y por el interés de conocer de esta filosofía de vida que no busca más que ayudar a las personas a encontrar la felicidad plena y alejarse de ese vicio horrible de lo material bueno a mí me un poco de vergüenza admitirlo pero en wikipedia parezco como el precursor del minimalismo en américa latina hay muchos maestros entusiastas de esto pero que me diferencia de ellos lo exigente disciplinado que soy está lo que deseas lo que tienes y lo que necesitas y como ves es muy poco lo que necesitamos y mira que chiquitico como que ya la gente basa su felicidad en las cosas que tiene o en la presunta felicidad que va a tener si adquiere las cosas que tanto desea la gente compra segundos minutos horas de felicidad pero al agotarse vuelven al vacío este vaso me lo traje de un baby shower hace cuatro años está simpático verdad cafecito te provoca bueno si lo haces en prensa francesa o en cafetera italiana no vale es como una gastaria plata para que la gente toma café por la cafeína no entonces quiero tomarme un americano bueno bueno tomo quiero un un latte bien espumoso me está molesto y ya dame mi tip no yo no uso papel toaleta y quiero invitarte a que no lo hagas tampoco además de cuidar el planeta vas a ahorrar dinero lo que debes hacer es quedarte 20 minutos más sentado todo el área se secará no oler mal ni te va a ensuciar actualmente la cosa funciona así estás deprimido bueno cómprate un iphone estás decaído te sientes mal hoy bueno cómprate un play 4 a que no tienes dinero suicídate porque eres un perdedor nevera no vale no me aportaba valor además descubrí que si iban las cosas ahí al lado del balcón se mantenían frescas sin problemas el minimalismo en mi opinión no debe quedar solo en lo material yo también involucro a la comida cuántos platos de comida pretenciosos sobrevalorados salsas contornos sal rosada gastronomía molecular son un absurdo no aporta valor a mí me causa curiosidad cada vez que veo en las noticias que en algunos países la gente se está muriendo de hambre lo que no tienen que comer oye si tú lo que quieres es comerte un risotto yo entiendo que te vas a morir de hambre pero el comida está en todos lados por ejemplo un pimentón tengo hambre pues me lo como dime tú vas a comparar juegos tan hermosos y accesibles como la ere el escondite un 2 3 follito inglés la vieja por decirte alguno con los videojuegos no no hay comparación además de joderte la vista es una fortuna en juegos y electricidad dame mi tip mi closet mira dos franelas negras un jean un par de medias dos interiores y un suéter gris que si es suficiente mira yo creo que tengo demasiado es más voy a ver cuando comienzo a regalar de nuevo ropa y tú que estás esperando vamos te invito selecciona siete prendas que más te gusten quédate con ellas lo demás lo botas o lo regalas vas a ahorrar espacio y no gastarás tanto detergente en lavar la ropa mientras menos dinero gastes en cosas que no necesitas más dinero vas a ahorrar y vas a poder viajar y viajando eres feliz háblame más de eso diógenes debes haber visitado muchísimos países hermosos con esta filosofía bueno no realmente nunca salió del país y es que están como caros los pasajes no te parece quiero aprovechar este espacio para invitarnos a la reflexión si un multiminario de estos se viste con la franela del mismo color todos los días es tildado de una persona cool excéntrica pero si una persona común y corriente como yo o como muchos otros que hay por ahí lo hacen son tildados de pobres de sucios de pelabolas vamos a madurar un poco oye diógenes una preguntita no has pensado nunca que más que minimalista lo que eres es un gran tacaño que si soy pobre por estar siempre vestido igual que si soy un agarrado que si vuelo mal que si soy un indigente que vi en un departamento una sociedad automata que vive programada para comprar segundos de falsa felicidad en cada porquería que llevan a su casa y en cada foto de comida sobrevalorada que suben a su museo virtual de su cuesta vida perfecta ¿saben qué? váyanse a la mierda